Y terminar en una plaza del centro de Quito, pero evitar la plaza grande que tiene una circulación restringida en este momento. Es esto lo que tenemos como noticias hasta la mañana. También teníamos algunas preocupaciones por las personas detenidas el día de ayer en el momento en que un grupo intentó tomarse la Asamblea Nacional. De hecho, rompieron algunos accesos a la Asamblea, entraron por unos minutos al pleno de la Asamblea Nacional. Las personas que fueron detenidas están en este momento pasando audiencias de flagrancia con la presencia de fiscales, de jueces. Y entiendo yo, según he sido informada, el defensor público está ahí desde la mañana. En unos minutos vamos a trasladarnos a Quito, tanto el ministro Jarrín como yo, acompañando al presidente para supervisar, para monitorear las cosas desde la ciudad de Quito, que es en donde creemos que hay un mayor riesgo de tener incidentes hoy día. Así que el ministro Jarrín y yo vamos a acompañar al presidente Moreno a Quito en unos minutos. El vicepresidente va a permanecer en Guayaquil monitoreando en cambio lo que pasa en Guayaquil. Queremos aprovechar para agradecer las muestras de respaldo de los líderes democráticos del país y de otros países que han enviado al Ecuador un llamado a la paz, a la cordialidad, a la defensa de la democracia y también a los ciudadanos que en diferentes ciudades se están convocando para hacer ese mismo llamado. A la democracia y a la paz, que creo que es el mensaje más importante en este momento en el país, también es esa la prioridad del gobierno. A continuación vamos a escuchar al señor ministro de Defensa, general Osvaldo Jarrín. Muy buenos días. Debo manifestar que las medidas restrictivas, especialmente para el acceso y los alrededores de los puntos estratégicos que se emitieron ayer en la noche, han sido efectivas. Por dos razones. En primer lugar, por el control que se ha ejercido y luego por la extraordinaria colaboración que se tiene con las autoridades. Las diferentes instituciones prácticamente han formado un solo equipo, con unidad para poder cumplir lo que está establecido en el decreto de estado de excepción. Por toda la situación que se acaba de analizar y que ha expuesto la ministra de Gobierno, Puedo decir que Fuerzas Armadas concentran su esfuerzo principal en los puntos estratégicos, sistema hidrocarburífero, las instalaciones vitales del país, y han recibido disposiciones específicas el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y todos los comandos operacionales que están bajo su orden. De tal manera que los refuerzos que se han establecido en los diferentes puntos aplicarán la fuerza si es que es necesario. Pero consideramos que con las medidas de restricción sean respetadas y no haga falta tener este empleo. Yo creo que la mesura, la coordinación, son el principal esfuerzo que se tiene para la preservación de la integridad de estas instalaciones. Por esta razón, el día de hoy, se van a realizar las coordinaciones necesarias para que se mantenga, se restablezca el orden, la paz, la tranquilidad, preservando lo que son los valores patrimoniales de economía y de funcionamiento de las instituciones, que para eso están establecidas las áreas estratégicas. Gracias. Muchísimas gracias, General Jarrín. De inmediato vamos a dar paso a cuatro preguntas previamente establecidas. Por favor, a sus participantes me refiero. Iniciamos con William John, de la cadena Ecoavisa. Gracias. Buenos días, Ministro. Una consulta para la Ministra Romo. Sobre las negociaciones que ya iniciaron ayer y se hicieron públicas a través de una reunión en la noche en Quito. ¿Cuáles son los alcances? Porque escuchamos al arzobispo de Quito indicando que ya habían puntos de acuerdo hacia una ruta para llegar a un consenso total. ¿Cuáles son esos puntos de acuerdos y cuántas reuniones más se darían y cómo serían? ¿En qué contexto? Gracias. Bueno, todas las reuniones y todas las conversaciones que sean necesarias. Nosotros estamos conscientes de que no se trata de una mesa de diálogo que empieza ayer y se termina hoy. Todo lo contrario. Es un mecanismo para poder hacer seguimiento a las preocupaciones legítimas de algunos sectores y también para poder diferenciar esas preocupaciones y esas demandas de intentos que hay en el país de violencia y de caos. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay sectores que están demandando la reactivación del campo. Hay sectores que están demandando los temas de atención a la ruralidad. Hay sectores que están demandando derechos. Y eso es un tema. El otro tema es el vandalismo y el caos que sectores políticos tienen la intencionalidad de crear en el Ecuador. Para nosotros es muy importante distinguirlos. Y las mesas de diálogo nos van a permitir llegar a acuerdos como, por ejemplo, rechazar todos la violencia. Y creo que eso es importante. Y creo que ya ustedes han escuchado a los líderes de las organizaciones decirlo. Pero ahora creo que también se van a trabajar otros acuerdos como, por ejemplo, discutir juntos cuál es el destino que se va a dar a los recursos del país. El país va a ahorrar una gran cantidad de recursos que se estaban yendo de manera indiscriminada a subsidiar a muchas personas que no necesitamos el subsidio. Recursos que se estaban yendo al contrabando y que hoy van a poder ser utilizados para otros temas. Esas son cosas sobre las que se puede dialogar y sobre las que se están planteando diferentes alternativas. Y las mesas van a seguir. Gracias. Damos el paso inmediatamente a Astrid Zingren de Católica TV. ¿Cómo están, ministro? Muy buenos días. Ministra, acaba de mencionar que el presidente retoma actividades en la capital. Saber cuáles son los puntos que se va a tocar, cuáles son las actividades que realizará el presidente en la capital. Y también para el ministro Jarrín, saber cuál es el ambiente o qué se ha detectado en las primeras horas del decreto 888. Sí, este no es un día de actividades normales para el gobierno, así como tampoco lo es para muchos ciudadanos en el país. Todavía la prioridad del gobierno, del presidente Moreno, es restablecer la calma, es restablecer el orden y la normalidad en el país. Las actividades a las que él va a estar en este día dedicado, tanto en Quito como en Guayaquil, tienen que ver con eso, con supervisar el orden y el restablecer la normalidad para los diferentes puntos del país. Esas son las actividades a las que va a estar dedicado el presidente. Como hubo manifestado, las medidas de coordinación y restricción para el movimiento han sido efectivas conforme se dictó el día de ayer. Y no solamente es un efecto de agradecimiento porque las instituciones, las Fuerzas Armadas, la policía se han integrado para este control. Fundamentalmente es porque la ciudadanía, de acuerdo a estas medidas restrictivas, han colaborado. Porque son conscientes que lo que se está haciendo es para preservar el orden, para restablecer la organización social, política y legal que necesita el país. Entonces, nosotros estamos trabajando es en beneficio de la sociedad, de las comunidades. Y en esto, autoridades, Fuerzas Armadas y policía se han integrado. Y tenemos que reconocer que hay plena conciencia que la mayoría de la población anhela la paz. Quiere tranquilidad, quiere trabajar, quiere tener movilidad libre. Y eso estamos apoyando para que se realice. A excepción de las horas que se han establecido como restricción para el movimiento y que ha sido perfectamente comprendido y agradecemos por esa cooperación. La siguiente inquietud la va a formular Andrea Bernal de la cadena internacional NTN. Buenas tardes ya. Ministro, gracias por estar con nosotros hoy. Ustedes hablan de que realmente no es una protesta social, pero por un lado también están negociando con los indígenas, pero también dicen que hay infiltrados en las protestas. Desde afuera uno pregunta ¿qué pruebas realmente tienen ustedes para decir que detrás de esto está el expresidente Rafael Correa, que hay líderes correístas y que el gobierno de Venezuela también con infiltrados de inteligencia estaría detrás de estas protestas en el país? Sí. Para nosotros es importante diferenciar y distinguir lo que está pasando porque por un lado hay un ambiente y hay unos reclamos que están relacionados con la protesta de sectores sociales. Y eso es una parte de lo que está sucediendo en el país. Otra parte de lo que está sucediendo es que hay sectores que han aprovechado para generar un ambiente de caos que no tiene precedentes en el Ecuador. Nosotros no hemos visto este tipo de comportamiento de hordas saqueando lugares, destruyendo a su paso, robando a las personas. Esto es un comportamiento totalmente ajeno a lo que hemos visto en un país que sí ha presenciado movilizaciones sociales y demandas de movimientos sociales. ¿Qué pruebas tenemos? ¿De cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno. Las palabras de los legisladores del correísmo que han hecho exactamente lo mismo y que incluso presentaron un pedido escrito a la Asamblea Nacional en este sentido. Pero sobre todo el comportamiento violento de los propios líderes de esa organización política. Tanto la prefecta de Pichincha como el prefecto de Manaví han facilitado la movilización y la instalación de muchas organizaciones y de muchos grupos que se han trasladado a la capital o que han generado caos en otros lugares del país. En diferentes ciudades sus líderes sus dirigentes coordinados organizados han estado detrás y de frente en las protestas y en los actos violentos. Un asambleísta de la revolución ciudadana de Sucumbíos ha sido detenido y se le dictó prisión preventiva porque encabezó la toma o el intento de toma de una refinería en Sucumbíos hace dos noches. Entonces no son datos secretos están a la vista son evidentes han participado directamente y tienen una línea desestabilizadora que lamentablemente aprovecha este momento de revolución para generar caos para multiplicar el caos y para dañar al país porque es increíble el daño que son capaces de hacer solamente en esa intención de sembrar el caos y a eso súmele usted las dos felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador para nosotros eso configura perfectamente la intencionalidad política que hay detrás de parte de lo que está sucediendo en el país cuando se habla de inteligencia no solamente estamos hablando de la apreciación de la inteligencia en base a suposiciones sino de hechos reales concretos evidencias de elementos agitadores instigadores que conforman un grupo insurgente en el país ahí están aglutinados criminales vandalismo desestabilizadores políticos y eso es lo que nosotros tenemos como evidencia